Hola, ayer ganamos. Ganamos porque nuestro gol valió por los ni me importa cuántos de Inglaterra. Ganamos y se vio en la emoción de la niña panameña. Ganamos tanto que logramos que Patria se oyera en el estadio. Tanto que David Beckham puso un video de nosotros en su Instagram. Tanto que al menos por un día hablamos en plural de nosotros. Tanto que el mundo habló bien de nosotros todo el día. Ojalá mantengamos esta unión, ímpetu y positivismo para apoyar a la LPF, a los jugadores jóvenes, que son los que irán a los siguientes mundiales, y los juegos de las eliminatorias. Nuestros jugadores, apoyados por su selección, siempre por su fanaticada, perdón, seguro rendirán más. Volviendo a la realidad, la que metió la politiquería en el asunto fue Zulay Rodríguez, que dijo que el logro fue posible pese a la falta de infraestructura, apoyo, logística y recursos a los deportistas, la indiferencia de PAN Deportes y el desvío de dinero a las federaciones. ¡Desvío, por favor! También fue posible sin los promotores deportivos, que no sirven más que para hacerle campaña a los diputados. Por cierto, ¿cuántos tiene usted en su planilla? Sea coherente y públicala, y deje de bloquear en Twitter a todo en que, en pleno uso de sus derechos, le exige que rindas cuentas. A usted y a todos, publiquen sus planillas y además, el reporte de los 239 mil dólares que se fumigaron en viajes en un año. ¿Dónde están los resultados de esos viajes? Y a ustedes que me escuchen, no desfallezcamos, que por cansancio caerán. Siguiendo con el Mundial, ya viene siendo hora de que nos diga el gobierno cuánto de los 100 mil dólares del viaje del presidente a Rusia sobraron. ¿Sí se acuerdan que dijeron que seguramente sobraría plata? Aparte, seguimos esperando saber qué hacían el ministro de Desarrollo Social y el secretario de Metas allá. Y además, que nos digan cuánto nos cuesta ese comercial de la primera dama que sale a cada rato y en qué nos beneficia. ¿Estemos contentos? Sí, pero no nos dejemos golear fuera de la cancha. Y en otros temas, hoy en teoría hay audiencia del SAP. Ojalá a este también no la suspendan, como la del viernes de Gilberto Ventura Ceballos, por cierto. Porque sería mucho descaro después de que en Estados Unidos ya hubo reconocimiento de culpa y acuerdo de pena. Y hoy también es la audiencia de Martinelli. ¿Qué le dará para no ir? ¿Presión alta por la huelga de hambre o el cuento del parlacén? Estoy que acepto apuestas desde antes de que Camacho adelantara esas mismas dos cosas. Esa huelga de hambre es tan planificada que el viernes anuncian que el domingo empieza. Si sus razones son genuinas, ¿por qué no la empezó el mismo viernes? ¿O es que la iban a llevar paella el sábado? ¿Y qué tal Marta, Alma y compañía circulando una imagen que dice que aquí es más grave espiar a alguien que intentar asesinar? Eso en referencia al tipo que se chocó, disparó o se fugó. Y pese a sus antecedentes de drogas y que desapareció el arma, solo debe reportarse dos veces a la semana. Por burlas como estas es que aquí nadie cree en la justicia. Sí, pero entenderán Alma, Marta y compañía que aceptaron que Martínez le espió. En todo caso, ambas acciones están mal. ¿Qué les pasa a ellas? ¿En qué están pensando? Y hablando de audiencias suspendidas, ayer se confirmó lo que sospechábamos, que son más las audiencias suspendidas que las que se realizan. Del 1 de enero al 15 de junio hubo 233 audiencias programadas, de las cuales 138 se suspendieron, más de la mitad. Ahora falta que digan cuántas se suspenden por solicitud de los acusados. Pero en todo caso, la defensa puede pedir misa y son las autoridades las que deben parar este jueguito. Ojalá las cifras les sirvan como jalón de orejas. Y volviendo a Alma, la CL nos une a todos menos a ella y a la otra abogada del equipo de Martinelli, Holanda Polo. En estos días tuvieron pelea de máscara contra silicona en el Renacer. Fue desahogo y sacadera de trapos porque se tienen la tirria desde hace rato. Menos mal estaban los otros abogados, porque si no una hubiera quedado detenida. Oigan, y cada día sabemos más del caso New Business, que yo no sé si fue new, pero sí fue bueno. Si todos somos accionistas de esos periódicos al menos que nos repartan dividendos, ¿no creen? Y en el otro tema que los CD metieron su politiquería con todo fue con las inundaciones. Pero el récord de cinismo se lo llevaron Mulino y Ferrufino. Mulino dice que la ineptitud y la capacidad de este gobierno provocaron las inundaciones. Como si en el gobierno pasado no hubo inundaciones, pues. Le menciono dos graves, gravísimas. Noviembre del 2010 y junio del 2013. Y hay muchísimas más, solo hace falta googlear. Así que deje la politiquería barata, señor Mulino. Y Ferrufino, dije que si él fuera presidente, votara a dos ministros y dos directores. Que no se atrevió a mencionar su pretexto de que nosotros sabemos cuáles son. Cobarde. Y que los panameños no nos merecemos eso. Digo, tampoco nos merecíamos un ministro como él. Y si cualquier panameño decente fuera presidente, él devolvería todo lo que no tiene como justificar. Y sobre este tema, si bien es cierto que había aviso del paso de una onda tropical, también es cierto que la alcaldía y el MOP tienen muchas cuentas que exigirle a Odebrecht. Que los empresarios quieren convertir cada área verde en área gris, se pueda o no. Y que nosotros votamos basura donde sea. Al menos en lo que nos toca, hagamos un esfuerzo. Porque esto que vemos es producto de lo que hacemos nosotros. La naturaleza siempre, siempre va a reclamar el espacio que le quitamos. Y los saluditos positivos hoy van para los panameños que ayer limpiaron la basura de las gradas cuando se acabó el partido. Eso, más que ponerse el suéter, es hacer patria. Para nuestros jugadores que dieron el todo por el todo. Y para Valoy, no solo por su gol, sino por su actitud constructiva después del partido. Y por, de una vez, pensar en cómo mejorar para el juego del jueves. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren compartirlas, van a estar en las redes de ECO TV, Telemetro.com o RPC Radio. Y también en arroba Flormisrach en mi cuenta de Twitter y de Instagram. También pueden revivir estas glosas en la sección de noticias de la aplicación Medcom Go. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos mañana. Somos ECO, tu referencia.